Ya hago lo que va de la gana, yo piché a pagar mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas, yo hablamos mañana Ya hago lo que va de la gana, yo piché a pagar mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas, yo hablamos mañana Una seta de creepy con eso me calmo, cada coro que tiro se convierte en selmo Me tiran pero no me alarmo, una cubana en el cuello, la otra en cuatro Ya no estamos en teatro, esta mensaje es fácil ni lo trato Y si quiero me respiro, estoy hecho hace rato Vamos de Mercedes, pa' que Mercedes, mi hermano de Mercedes To' mis panas de Mercedes, pegando en la Lambo Y si no es Mercedes, toma tinta pa' gas, no voy a hacer que te quede Ya mismo llego a Chile, pasando aquí todo Después pa' Buenos Aires, visitas pa' la culito Los muchachos en el jet, capsuleando, estoy loquito Ya yo dibujo en ti para buenos perritos Ya hago lo que me dé la gana, yo piché a pagar mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas, yo hablamos mañana Chao, le dije a los gil, hola, le dije a los mil Hago la mierda que quiero, la pistera, pero luego que se lo afirle Mami, le pago los billes, y no tengo un Richard Mil Pero en el final del video, no hay ningún joyero que prenderme víctima Pasa lo que pasa, yo hago lo que quiero Lo muerto, lo muerto, lo muerto, lo muerto Man, por eso es lo dinero, man, quiero la cara, man Su cero, tu cuenta del banco, en cero Siempre estoy brindando, no me cacho, no me molina All the body me preguntan que si soy de cada lina Debo ser poder rico y te pudo, como cocaína Y tocamos la perreta, vómonos a maquicina Como un tema de todo, no me acuerdo Lo poder comprenderá, voy a hacer recuerdos Estamos jugando a todos lados, no hay un día Si tú no hablas de mani, baila el centro Cada vez que me dé la gana Yo vi quien pagó mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas Chao, andamos mañana Hago lo que me da la gana No sé por qué yo me llamo No sé quiénes son los caras con tu cara Me quieren pa' casa, ma' indiana Suelto el humo mientras pago la ventana Lleno duro, mami, parezco en cigala Estos bombas no escuchan lenguas y balas En enero muerto, mi algo sin escala A mí no me cambian las bombas Es otra vez chistamela, mamá Saca un paquetón, mamá Vamos de ciudad, ¿cómo vamos? La otra vez cantera, voy a la escármela Le dediqué un tema y nadie viente al cielo Pero no nos importa nada Vamos lo que da la gana Baby, te quiero en mi cama Cuando quieras tú me llamo Llamo lo que me da la gana Yo voy a mi cubana Tú sé cómo te llamas Chao, andamos mañana La otra vez cantera, voy a la escármela Un pequeño lámela Por eso, como te llamas debe ser todo del mundo Supera la gana Con tu familia Los amigos De la casa Sonidos 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 Sonidos